Que entren los sapucay, que entren los sapucay. Vení, 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 vení. Que entren todos los sapucays en silencio. Es que, claro, la cara es como que se contiene. Le sale y mirá. ¡No! Mirá cómo buscaba. Venga, por favor, los sapucay para acá. Sapucay 1, 2 y 3. Sapucay número 1. ¿De dónde? Perdón, nombre. Leandro de González Catón. ¿Y Leandro siempre hace sapucay? No, la primera vez. ¿Primera vez? Ah, dijiste, me anoto en la porque me sale bien. A ver, entonces, vamos Leandro, sapucay número 1. Bueno. Es como con carácter. Sí, no. ¿No? Es como yo haría eso si me entero que Drago se vuelve de vacaciones. Sapucay número 1, escuchá. Eso, tal cual. Claro. Lo mismo. Bueno, andá practicando. ¿Está sapucay número 2? ¿Nombre? Maxi Milano. Maxi, ¿de dónde? De 6, ¿ah? ¿Y Maxi sos sapuquero? No sé cómo se dice sapuquero. Sí. No sé. No sé. Sapucaniero. Sapucaniero. Sapucaniero, de 6, de 6, de 7. Está raro. Pero ¿sí sapucay desde siempre? ¿De sapucay? ¿De cuándo? Cuando estoy con un amigo, estamos tomando algo. Sapucay número 2. A ver. ¡Ah! 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 A ver, para otra vez, a ver si sale igual siempre o va variando. No, va variando, va variando. Se vomita lo que estamos tomando, ¿viste? ¿Pero ahora está chupadito? No. No, no, no. Ah, estás así, con la aguita mineral. Claro, es a la tarde, no da. Y a ver cómo dice. ¡Ah! 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 Bueno, está organizado. ¿Sabes qué? Que yo hago ese ruido cuando estoy por estornudar y no estornudo. ¿Cómo que se? ¡Ah! ¿Cómo que se? ¡Ah! 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 Eso mismo. Está Zapucay, número 3. Está Juan Esteban. Bienvenido, Juan. ¿Juan de dónde? De Monte Casero, Corrientes. ¡Ah! Zapucay, número 2. ¡Ah! ¡Ah! Zapucay, mi amigo de Corrientes. A ver. Número 3. A ver. ¡Ah! 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 No sé, ¿eh? Está peleado, Fer. Yo me juego por el 1. ¿Por el 1? Sí. ¿Zapucay, número 1? ¿Gus? Yo también voy por el 1. ¡Zapucay, número 1! ¡Gana, entonces! ¡Es el premio! ¡Bien! ¡Zapucay, número 1! ¡Felicitaciones!